Yo soy profesor de contabilidad ambiental y esto todo lo estoy enseñando a mis estudiantes. Tengo un informe de sostenibilidad que diseñé con unos estudiantes que me acompañaron en una investigación y diseñamos una herramienta para eso. ¿Sí? Porque la del Global Reporting Initiative es bastante complicada para las pequeñas y medianas empresas. Y lo hicimos. Lo hicimos porque la contabilidad tiene que hablar de eso. Y si la contabilidad tiene que hablar de eso, ¿qué tiene que hacer el revisor fiscal? Tiene que hablar de lo que tiene la contabilidad. ¿Sí? Porque es que la contabilidad tampoco es financiera. La contabilidad es integral. ¿Sí? La contabilidad habla de otras cosas. Y nosotros estamos emitiendo informes de sostenibilidad. Entonces, miren ustedes qué interesante. Eso fue sobre los procesos de posible contaminación. Ahora, me hablan de la revisión de procesos y equipos con impacto ambiental. Entonces, revisión de equipos así. Análisis de equipos. Análisis de transformadores. Análisis de las subestanciones eléctricas. Análisis de las estaciones surtidoras de combustibles y aceites para vehículos. Análisis de la ubicación de los equipos. Análisis de equipos de emergencia. Análisis de sitios de ubicación. ¿Sí? Pura gestión ambiental y de seguridad ocupacional. Examen de tanques bajo tierra. Así, pues, en donde haya necesidad de hacer ese análisis. Análisis de las dimensiones, contenido, tiempo de operación y tipo de materiales. Evaluación del estado del muro de contención correspondiente. Evaluación del equipo de seguridad. ¿Sí? Revisión de procesos y áreas de implicación ecológica. Ojo con esto. Otra vez. Vuelvo y les digo. Esto está en el Global Reporting Initiative. ¿Sí? Lo puede ver uno allá. Y si está en ese informe, entonces nosotros, ¿qué? Nosotros vamos a quedar mirando para el... ¿para dónde? Para el horizonte. A ver qué es lo que pasa en el horizonte. A ver si aparece algún ave bonito. Ok. No. Nosotros tenemos que estar mirando esto. Si ellos tienen que informar sobre esto, nosotros tenemos que fiscalizarlo. Análisis de las áreas dedicadas a las reparaciones mecánicas. Verificación de los muros de contención en caso de derrames. Evaluación del estado de los pisos para detectar fisuras contaminantes. Evaluación del plan de contingencia en caso de un siniestro. Y eso que son solamente cuatro puntos. En el Global Reporting y en el informe ETHOS de la Fundación ETHOS de Brasil, trae más elementos todavía que nosotros tenemos que fiscalizar. ¿Sí? Examen de políticas de protección al medio ambiente en cuanto a filosofía del ente fiscalizado en relación a la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente. Revisión de programas para mitigar los daños ambientales. Revisión de programas de utilización y o minimización de desperdicios. Revisión de la existencia de tecnologías limpias. Verificación de la implantación de programas de cultura corporativa sobre el medio ambiente. ¿Sí? Si ustedes leen el informe ETHOS, ellos organizaron últimamente un informe muy bueno para las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Lo van a encontrar en portugués, pero leer portugués no es tan complicado. Y entonces van ustedes y leen esto allá y se van a encontrar una cantidad de preguntas sobre estos elementos. Entonces, si una fundación como ETHOS le hace esa pregunta a las pequeñas y medianas empresas, entonces que los revisores fiscales nos quedamos mirando para un lado. Nos quedamos mirando cómo fueron los gastos de salarios. Nos quedamos mirando si hubo una buena rotación de la cartera únicamente. ¿Sí? Creo que tenemos algo más que hacer en nuestras entidades. Otro examen que tiene que hacer la revisoría fiscal, según la orientación profesional sobre revisoría fiscal, dice, examen del medio ambiente ocupacional. ¿Sí? Revisión de temperaturas en ambientes de trabajo, evaluación de partículas en suspensión, evaluación de la iluminación en ambientes de trabajo, revisión de factores ergonómicos, revisión de señales de riesgos, evaluación de equipos de reacción frente a riesgos ambientales, examen de políticas de protección frente a riesgos ambientales. Enseguida voy a hablarles de unas cuestiones con respecto a esto. Y el último punto que nos propone la orientación profesional es la revisión de sistemas de información ambiental, verificación de la existencia de sistemas de costos relacionados con el medio ambiente, verificación de la existencia de sistemas de información ecológica y revisión de estándares de medición ambiental. ¿Sí?